¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está la doctora Leria? La tengo siempre presente. A mí me dio COVID y me dio gripe. Es normal que me siga doliendo el cuerpo. Bueno, Zulbay, ¿cuándo fue eso? Sí. Hay unos síntomas de COVID que se mantienen durante tiempo prolongado. Cuando estos síntomas se mantienen más allá de los tres meses, después de haber superado la enfermedad, recordemos que estamos hablando del COVID prolongado, que tiene una cantidad de síntomas. Son síntomas que pueden permanecer en el tiempo y que no tienen explicación por otra causa. Es importante aclarar eso, porque todos se lo queremos también decir esto por COVID. Hay que buscar una causa diferente. Si no se consigue esa causa, entonces se plantea en un síndrome post-COVID. Eso puede ocurrir. Por supuesto. Además, usted nos decía incluso, comenzando, que hay como mucha información circulando en redes sociales y nos decía que muchas son ciertas y otras son falsas. ¿Nos pudiera ayudar a aclarar cuáles son? Claro, fíjate, es importante, Daniela, porque es bien cierto que las redes sociales han jugado un papel importantísimo en los últimos años de información, pero también de desinformación o información inadecuada. Por ejemplo, me preguntaron muchísimo, me llegaron muchas cadenas, esa cepa XBB que estaba circulando, que es grave, que no tiene casi síntomas respiratorios superiores y que ya te da una neumonía y te hospitaliza. Eso no es cierto. Esa subvariante XBB estuvo predominantemente a nivel mundial a principios del año pasado. En marzo del 2023, la OMS la decretó como una variante de preocupación, pero de preocupación es, como he comentado antes, es que, ojo, le tengo que prestar atención y ver hacia dónde va. Ya vimos que no causó mayor impacto en la salud de la población. La cepa o el sublinaje que está ahorita a nivel mundial y que nos está llegando y que salió mucho por las redes sociales, es que ya llegó a Venezuela, se consiguió en Maracay, en Barquisimeto, en Carabobo. Pues sí, pero es una cepa que probablemente es un poco más contagiosa, pero que no es tan severa, que los síntomas son síntomas leves, como lo hemos visto hasta ahora. Entonces, sí es verdad que circuló la cepa XBB que está circulando y que probablemente ya nos ha llegado la JN.1, pero son cepas que no ocasionan gravedad. El porcentaje de pacientes hospitalizados y la mortalidad por esto, pues realmente es muy bajo. Si revisamos las cifras que da la Organización Mundial de la Salud, la ONU, las hospitalizaciones o muertes por estas nuevas subvariantes no es alta, no va más allá de muy pocos casos. ¿Considera que la vacunación tomó un papel importante para disminuir esas señales graves que nos daba el COVID, incluso el fallecimiento de muchas personas? Realmente sí, desde el punto de vista médico sí, no solo por el COVID, sino para las enfermedades contagiosas como la influenza, realmente es importante. Y yo quiero, Daniela, aprovechar este espacio porque he visto comentarios de los antivacunas. Yo respeto el pensamiento de cada quien, pero oí un comentario en un Instagram de un amigo, voy a nombrarlo y sé que no se va a molestar, Julio Castro da unas declaraciones y dice que hay que ser importante evaluar esto, Jaime Torres, Alfredo, y comentarios así como de él que escriben, pero vas a seguir, Abigail, y yo te voy a decir, me perdonan lo prosaico y lo llano, pero es que cuando Abigail es el médico que se enfrentó con los pacientes graves de COVID, con ese monstruo a mil cabezas, pues sí, vamos a seguir. La vacunación es sumamente importante y fue lo que paró y disminuyó todo esto. Y el contacto que hemos tenido y la inmunidad natural que hemos adquirido al contacto con el virus. Griselda Castro nos escribe y nos dice, buenas tardes, ¿por qué al toser con intensidad me arde el pecho? Me arde el pecho, probablemente Griselda te arde la garganta, el pecho generalmente no arde, no tenemos ese tipo de dolor y que se irradie. O que probablemente haya, al toser el diafragma se contrae, eso puede hacer que tengas un poco de reflujo y haya ardor retroexternal porque haya reflujo gastroesofágico y nuestro esófago no está preparado para el ácido del estómago. Esa pudiese ser una causa, hay que averiguarlo. Bueno, justamente, bueno, se nos terminó el tiempo, pero queremos que ofrezca las vías de contacto, doctora. Bueno, yo estoy en la clínica Santa Sofía, allí estoy todos los días, de lunes a viernes, a través de arroba Sobetoras vamos a pasar información y seguiremos con Instagram Live y a través de mi Instagram personal, arroba Lerida Padrón, estamos a la disposición. Así es, gracias doctora por acompañarnos el día de hoy. Gracias Daniela y de verdad que el tiempo se nos fue muy rápido. Se nos fue volando, pero bastante enriquecedor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. La doctora Lerida Padrón nos estuvo acompañando, ella es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Neumonología. Agradeciéndoles a ustedes su participación, sus preguntas, quedaron preguntas pendientes, lo pueden inscribir directamente a nuestra especialista para que pueda ayudarles. Nuestras cuentas, arroba salud-gb, arroba Daniel J. Salas, será hasta una próxima oportunidad. Gracias.